Este es un hornito de barro y tiene su saca humo ahí, de arriba, que viene aquí. Bueno, lo que me encantó de este, no es solo que tiene con talaveras, sino que miren la entrada del horno, está acá dentro de la cocina, ahí. Está la entrada, ahí tiene su extractor de humo, y acá es donde está el hornito por fuera. Y esta es la cocina, realmente está espectacular, como si viste, muy bonito. Los techos. Este edificio está lindo. Bueno, miren esa entrada también. Acá en esta entrada, acá es donde quiero una foto, pero esa entrada, miren qué linda está. Esta también. A ver, ¿eh? Aunque...